Totalmente clara expresión de la represión durante la democracia, de la venganza, de la represalia. Hoy estamos viendo las protestas que tenemos con un alto índice de agresividad y de antisemitismo. Realmente una situación de locura que es inentendible en estas épocas. Este no es el momento para presentar esto, porque bueno, la gente... Estamos en un periodo de negociación, entonces en realidad se lo ha tomado de otra manera. Los directores han vivido en estos meses situaciones de mucha conflictividad, es muy difícil sostener. La máxima debilidad de la sindicalización y el poder electoral quedó expuesta por la reacción de un sector que jamás había desbordado los límites del consultorio. Los médicos y enfermeros decidieron dejar de lado por un momento los estetocopios para reemplazarlos por los retoblantes y salir a las calles a reclamar dignidad. Un enfrentamiento que nació el 20 de abril de 2009 y que desde entonces sólo adquirió fuerza, tanta fuerza, que derribó los límites provinciales para repercutir en todo el país. Mejores condiciones laborales y reivindicación salarial, dos premisas que acorralaron no sólo al gobierno, sino también a las organizaciones gremiales, que quedaron al margen de una gran fuerza que pasó a denominarse autoconvocados. Era extraño entender que pese a ser los principales damnificados, los propios pacientes aplaudían una acción que se extendería por más de un año. Acusaciones cruzadas, protestas, fastidios, enfrentamientos con la policía y hasta la intervención de la propia iglesia signaron meses de tensión. La furia se propagó tan rápido como el propio virus H1N1 que mantenía el sistema público en estado de emergencia. Las autoridades no sólo estaban desconcertadas por la pandemia gripal, sino también por la fuerza adquirida por los autoconvocados de la salud. Desde entonces y hasta ahora, funcionarios y manifestantes ensayaron múltiples estrategias, mientras los hospitales mostraban pacientes desconcertados y reclamando atención. Hoy fue el día D para las partes. La concordia se impuso y los sectores se dieron tregua. A partir de mañana, los guardapolvos volverán a poblar los hospitales. Se recuperará la rutina hospitalaria. Claro que nada será igual. Habrá dos enfermeras menos. Dos luchadoras convertidas en el emblema de una lucha sin precedentes. ¡Ya se escucha! Los autoconvocados ganamos en la lucha.